¡Me besitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Enderman me robó mi zanahoria! Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla ¡Sí! ¡Hola! ¡Me besitos! ¡Bienvenidos a este nuevo video! En el cual consiste En una carrera de ¡Vos la G! Como ven aquí está nuestro capitán espacial ¡Vos la G! Aquí me reporto Capitán Winky Y también mi amiga Nani Y mi amigo Capitín ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí me reporto señor! ¡Os le hicimos! ¡Aquí está yo presente! ¡Y amigos! ¡Vamos a desear una carrera! ¡Y vamos a apostar! ¡Cincuenta mil pesos! ¡No me tengo cincuenta cincuenta! ¡Yo también no tengo dinero amigos! ¡Así que dejen su like! ¡Me besitos! ¡Así que empezamos! ¡En tres! ¡No! ¡Otra posa! ¡Es Ricky! ¡A Chachirro está descalificado! ¡Ajá! ¡No! ¡No Ray! ¡No! ¡Ay! ¡Nara el azul! ¡No puedo brincar! ¡No! ¿Por qué no puedo brincar? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Manchiqui! ¡No! ¡Pero no puedo brincar amigos! ¡Adiós Winky! Pero piso y no Es por las verdes Adiós No se vale ¿Por qué no me avisan? No, no Ya los alcanzo, bebesitos Ese pechuchín hizo trampa Es como si no haya hecho Me morí bien rápido No alcanzaron Tenemos que correr Tenemos que llegar al planeta Tierra A mí no me sale la escalera ¡Tropezo! Son cacos Están usando cacos Y el pechuchín No, no Yo no sé utilizar los cacos Si no, si los utilizaría No, qué tramposo Ya te estoy pillando los talones No, no, no No se vale No se vale Y voy a ganar El pechucho más el triunfador de esto No, no Dani, cállate por favor No quiero Uy, te cae Uy, te cae Uy, te cae No, no, no Uy, uy El pechucho más el triunfador de esto Ay, 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 le estoy pillando los talones a Dani Ahí lo voy Winky el velor Vamos Winky Tú eres un conejo Vas muy rápido Ay, 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 ay Adiós Dani Adiós Dani Primera que rebaso Oh, aquí está Woody Yo ya voy a seguir No es cierto Porque te veo aquí al lado mío Ay, si me vieron Pero yo vengo por unos tapones verdes Ahorita te vas a caer y te voy a rebasar No lo creo Winky Cuando uno es un guardián espacial Es de los grandes Y el pechucho es de los grandes Ahorita vas a ver Te vas a tropezar Y te vas a caer al espacio exterior No Aquí viene el pechucho Y viene por el Por pasto de Minecraft Bebecitos, comenten Winky, tú eres un conejo veloz Tú puedes ganar Y dejen su like Para que alcance el pechuchín No, creo que eso no se va a poder, bebecitos El pechuchín es poderoso Ya verás que sí Ya verás que sí Porque el poder de los bebecitos Es lo más poderoso que existe en el mundo Sí, pero los bebecitos están contigo Winky Así es que pusieron Pechuchín Vas a ganar fuertemente fuerte Ahí voy No te has caído, ¿verdad? No Ahorita te caes, no te preocupes Pues ya me voy a caer ¡El momento llegó! ¡Claro Winky! ¡Claro Winky! Ahí va el Winky De atrás de mí No vas a caer, Nani No, Winky No, Winky Yo voy detrás de mí Voy quitándote la colilla No, Winky No, Winky No ¿Por qué? Ya me ha pasado ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Por qué estoy muy leal? Por el leal No hay que dejar que ganase ese pechuchín Adiós, amigos Ya te estoy pisando los talones Tengo que alcanzarte ¡No! ¿Qué pasó? Pues por aquí ¡Ahí te quedó Winky ¡Atrás! 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 ¡Capitán... ¡Capitán... ¡Capitán Tortuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita vas a ver qué te alcanzo! ¡Atrás! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Justame! ¡Atrás! ¡Nooo! ¡Ya me ha pasado! ¡Oh! ¡No! No hay que aposa! ¡Ah! ¡Atrás! 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 ¡No, no, no! ¡Atrás! no me he quitado la me he quitado la direcera con hacks pero de la tera me ha gastado mis últimos robux no me he quitado no me he quitado ok ganó la escala por favor amigos ahi me saludan a los perdedores la gris para que siente robux ahi 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 A mi me quedaban justo treinta y cinco y costaba treinta y cinco ¡Tengo nueve robots! ¡Soy pobre, amigo! ¡Nani, un laberinto! ¿Dónde estás, Winky? En un laberinto, Nani ¡Ay, qué laberinto es ese! ¿Por qué ya te estoy dándome muchas cuentas de eso ya? ¡Pero creo que lo estoy pasando bien! ¡Oye! ¡Me estoy en la laberinto de nuestro Winky! ¡No! ¡Por aquí no era! ¡No, ya me dio Winky! ¡Ya no sé por los laberintos! ¡Yo me pierdo en los laberintos! ¡Ya me perdí, amigos! ¡Ya me perdí! ¿Cómo que no el laberinto? ¡Yo no he visto ningún laberinto! ¡Voy mal! ¡Voy de reversa! ¿Por aquí? ¡Va de reversa, Pechochín! ¡Ya mire a Nani! ¡Sí, voy bien! ¡Creo que es por aquí! ¡Pechochín es muy bueno para los laberintos! ¡Pechochín va a dar la salida! ¡Pechochín no la halla! ¡Ay, ya me perdí! ¡Ay, soy claustrofóbica! ¡Ay, por dónde, por dónde, amigos? ¡Por dónde! ¡Creo que Winky ya se quedó estancado! ¡Es la oportunidad! ¡La oportunidad de pasarlo! ¡No lo encuentro! ¡Perdón! ¡Adiós, Winky! ¡Ya lo pasaste! ¡No, no he podido! ¡Pero creo que... ¡Ya lo pasé, Winky! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Soy el más grande! ¡Soy el Pechocho! ¡No, no se vean! ¡Ya nos ganó! ¡Detrás de aquí, Pechochín! ¡No! ¡Ustedes ya lo pasaron! ¡Por dónde se fueron! ¡Por la izquierda o derecha! ¡Ya no sé ni por dónde, pero salí! ¡Ya me perdí! ¡Ya no se dirán estas! ¡Me caí, amigos! ¡Me caí! ¡Ay, me caí! ¡Nani, adiós! ¡Ya te estoy viendo! ¡Ya sé cuál es! ¡Ah, Pechochín! ¡Winky, la nani tramposa me siguió en el laberinto! ¡Por eso pudo salir! ¡No, no se vale, nani! ¡Eso son trampas! ¡Pero el Pechochín me encontró! ¡Y el Pechochín estaba perdido! ¡Pero después me seguiste, nani! ¡Después me seguiste! ¡Pues sí! ¡Ya seguía el Pechochín! ¡Pero la nani! ¡No quería encontrar a salida! ¡Creo que ya! ¡Por aquí huele a salida! ¡Pero ya perdí! ¡Oh, agarré una nave, amigos! ¡Una nave espacial! ¡No, no se vale! ¡Ya voy para allá! ¡Se fue la nave! ¡Me bajé, me bajé, amigos! ¡Ay, Pechochín! ¡Saca la nave! ¿Qué dice, qué dice? ¡Es que por qué no sale la nave! ¡Nos va a encontrar! ¡Nos va a encontrar, Winky! ¡Ya voy a toda velocidad, amigos! ¡Cuidado! ¡Ay, ya me subí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, Winky! ¡No, ya voy! ¡Adiós, Winky! ¡Adiós, Winky! ¡No sale mi nave! ¡Por favor, mi nave! ¡Mi nave! ¡Oye, Winky! ¡Mi nave! ¡Quiero mi nave! ¡Que ya viene, Winky! ¡Por favor! ¡Mi nave! ¡Yo ya voy a llegar, amigos! ¡Voy a derrotar! ¡Voy a que el Pechacho llegó primero! ¡Adiós, Winky! ¡No, nadie! ¡No me dejes! ¡Ya salió mi nave! ¡Poderosa! ¡Y hay vuelta atrás del Pechachín! ¡Ya llegaste, Pechachín! ¡No! ¡Ya llegaste! ¡El Pechachín es poderoso! ¡Viene viajando en la nave de vos! ¡Bebecitos! ¡El día de hoy nos tocó sufrir la derrota! ¡Pero no! ¡No vamos! ¡Así que nos vemos en otro video! ¡Adiós! 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 ¡Y allí ya es el final! ¡Adiós!